Hoy les contaré la historia de la vez que una cabeza momificada, un pañuelo ensangrentado dentro de una calabaza y un amplio grupo de científicos por poco le ponen fin al rumor de una paternidad falsa que lleva más de 380 años en tela de juicio. Todos los enlaces a las fuentes que consulté para este video se encuentran en la descripción por si desean ahondar en el tema. Dicho esto, ahora sí, comencemos. Lo consideremos verídico o no, desde que Luis XIV vio la luz del día, se lo acusó de ser un ilegítimo. El niño milagro, para muchos, era simplemente el producto de la desesperación de una reina por ser la madre del futuro rey de Francia. Luis XIII, su esposo, y en aquella época monarca de los franceses, no era considerado un hombre fuerte. Por lo tanto, el hecho de que tardara más de 20 años en conseguir un heredero, solo hacía que los rumores de una incapacidad para tener hijos tomaran más fuerza. Así que, de manera colectiva, hasta el día de hoy continúa surgiendo la misma pregunta. ¿Era Luis XIII el padre del rey Sol? En mi canal publiqué un video sobre el tema hace un par de semanas. Dejaré el enlace en un comentario fijado. Enrique IV de Francia y III de Navarra fue el fundador de la dinastía borbónica en Francia. El 14 de mayo de 1610, el monarca fue asesinado a puñaladas por un fanático religioso. Casi 200 años después de ese acontecimiento, durante la Revolución Francesa, los cuerpos de reyes, reinas, príncipes, princesas y nobles que reposaban en la basílica de Saint-Denis, fueron extraídos de sus ataúdes, profanados y lanzados a una fosa común. Se cree que el cuerpo de Enrique IV, al encontrarse momificado y en buen estado, considerando los años que llevaba muerto, fue exhibido públicamente durante un par de días antes de ser arrojado con el resto de los cuerpos a la fosa común. En ese laxo de exhibición pública, se cree que el extinto monarca fue parcialmente mutilado y su cabeza fue una de esas partes removidas. En 1919, un anticuario adquirió tres cabezas momificadas en una subasta, y desde ese momento hasta el día de su muerte, le aseguró a todo el mundo que una de esas cabezas le pertenecía a Enrique IV. En el año 2008, el científico forense francés, Philippe Charlier, dirigió el análisis de la cabeza momificada, consiguiendo unos resultados que arrojaron 22 evidencias anatómicas, históricas, patológicas y antropológicas que permitieron afirmar casi con certeza, en su momento, que se trataba de la cabeza del rey. Pero aún hacía falta una prueba de ADN con la que no contaban. El asunto de la calabaza inicia con la colección de arte y antigüedades de una familia aristócrata de Bolonia, entre cuyos enseres se hallaba una calabaza que había sido labrada con motivos y personajes de la Revolución Francesa. Pero lo realmente impresionante no era en sí el fabuloso trabajo artístico de quien la talló, sino lo que aparentemente contenía en su interior. El 21 de enero de 1793, el rey de Francia, Luis XVI, fue ejecutado en la guillotina. Según las crónicas que se conservan de la época, fueron muchos los ciudadanos que subieron al cadalso a mojar sus pañuelos en la sangre del monarca para tener un recuerdo del histórico acontecimiento. Los propietarios de esta reliquia decidieron contactar con biólogos del Instituto de Biología Evolutiva de Barcelona y de la Universidad de Bolonia para comprobar si en esa calabaza de 23 centímetros había restos de ADN del rey. El encargado de dicha investigación fue Carles Laluesa Fox, quien es un biólogo español experto en el estudio del ADN antiguo. Él explica que al principio, tanto él como sus colaboradores no sabían siquiera si la sustancia negruzca que encontraron en el interior de la calabaza era sangre. Del pañuelo no se conservaban restos, por lo que los científicos analizaron aquella sustancia que durante años había permanecido dentro de las paredes de la calabaza. Los científicos recuperaron el ADN mitocondrial y el cromosoma Y del individuo. Se comprobó que la muestra analizada correspondía a un varón europeo cuyos datos genéticos procedían de linajes difíciles de encontrar en las bases de datos actuales. Y como dato adicional, los investigadores confirmaron en su momento que el individuo de la calabaza tenía la mutación que determinaba el color azul en los ojos de una persona. Según diferentes retratos de la época, el rey Luis XVI tenía los ojos azules, así que eso reforzó sus hipótesis de que estaban ante el material genético del monarca. Hasta ese momento, la única manera de salir de dudas era utilizar los restos de ADN mitocondrial que identificaron en su momento al pequeño Luis Carlos de Borbón como hijo de María Antonieta. Pero esto no servía para demostrar que la sangre en la calabaza pertenecía realmente a Luis XVI. Por ello, los investigadores tuvieron que buscar otras formas para comprobarlo. Entonces, se les ocurrió recurrir a la cabeza momificada de Enrique IV que había sido identificada en 2010. El científico forense francés Philip Cherlier tenía en sus manos una fuerte hipótesis de que la cabeza que poseía era la de Enrique IV. Pero lamentablemente, hasta ese momento no había podido conseguir el ADN de nadie relacionado con el monarca para confirmarlo al 100%. Después de recuperar varias secuencias de ADN mitocondrial y un perfil parcial de cromosoma Y de la cabeza momificada, estas muestras fueron comparadas con las halladas en la calabaza y Philip Cherlier llegó a la conclusión de que entre ellos hay una relación directa a través de sus padres de al menos siete generaciones. Así que se podría decir que no hay ninguna duda sobre el parentesco entre Enrique IV, Luis XIII, Luis XIV y Luis XVI respectivamente. Por otro lado, la luesa Fox se muestra más prudente aunque ratifica lo que dice su colega, pues él cree que es 250 veces más probable que ambos monarcas estén relacionados a que no lo estén. Y que sería muy sorprendente si los restos finalmente no pertenecieran a los dos monarcas asesinados. A finales del 2013, malas noticias para este fantástico hallazgo surgen a la luz. Y es que, tras la noticia de que habían confirmado el parentesco entre la cabeza momificada y la sangre en la calabaza, el investigador y profesor de genético humana, Georgette Casiman, se logró contactar con tres descendientes borbones vivos y estos se sometieron a pruebas de ADN. El investigador comparó el cromosoma Y de los tres borbones voluntarios con el que había en la calabaza y resultó que no coincidía. Así que él y su equipo decidieron realizar el análisis funcional del genoma basándose en dos puntos principales, los cuales eran la línea geneológica y el aspecto físico, y en ambos el resultado fue negativo. Con respecto a la línea geneológica, en los genes de Luis XVI predominaban los de sus ancestros centroeuropeos, lo que hoy viene siendo Alemania y Polonia. El genoma recuperado en la calabaza pertenece a un individuo con un claro componente francés e italiano. En cuanto a la apariencia física, el ADN apunta a una estatura media en Francia en aquella época y ojos marrones, cuando los retratos y los relatos históricos describen a Luis XVI como el hombre más alto de la corte y con los ojos azules. Ahora, con respecto a la cabeza momificada, el mismo investigador refutó con su estudio el trabajo de Philip Charlier, así como lo hizo con el de Carles Laluesa Fox, ya que el punto de su trabajo era desmontar en conjunto la autenticidad de ambas reliquias. El investigador concluyó que la nueva observación no encontró similitud entre el ADN del cráneo y el de tres varones descendientes del monarca del siglo XVII. Así que él y su equipo llegaron a la conclusión de que aquel no perteneció a ningún miembro del linaje real. Philip Charlier, autor del estudio del 2010 que identificó la cabeza como perteneciente al monarca, desestimó el nuevo estudio y afirmó que él y sus colaboradores hallaron una coincidencia exacta entre una comparación tridimensional de la cabeza antigua y la máscara mortuoria de Enrique IV. Posteriormente, agregó que ha habido numerosas dudas sobre la paternidad de varios reyes borbones, lo que podría explicar la falta de coincidencia entre el ADN de los descendientes modernos y la cabeza antigua. Ya que el dueño de la sangre en la calabaza no resultó ser Luis XVI, y considerando que se utilizó esa muestra para otorgarle autenticidad a la famosa cabeza de Enrique IV, regresamos al punto de partida. No se puede saber con certeza si la cabeza momificada le perteneció a Enrique IV, ni se puede confirmar el parentesco entre el primer Borbón de Francia y el monarca guillotinado. Ahora, lo que mencionó el científico encargado de la cabeza de Enrique IV tiene mucho sentido, ya que han existido muchas dudas sobre la paternidad de varios reyes y nobles en general pertenecientes a la casa Borbón y sus ramas. Así que nadie puede asegurar que esos tres presuntos descendientes de Enrique IV lo sean en realidad. En palabras más simples, puede haber por ahí un puñado de colados entre los descendientes oficiales, y es prácticamente imposible jalar más del hilo con respecto a la cabeza momificada de Enrique IV. Así que Philip Charlier se basa en todas las pruebas que consiguió que no requieren una prueba de ADN. Y por si no lo mencioné antes, los tres borbones que participaron en el estudio fueron los siguientes.